creo que dan para unos cuantos vídeos y tengo luego sacar el versus con el monstruo tu sabes siempre saco los versus hoy nos están vigilando si tú puedes tú crees que tú puedes seguir tú me dices entonces creo que podemos ir por aquí creo la habitación es grande ponlo allá de terro de palabras genial de terri de terri o por no no hay no así hay bien por la hora de volver a mí sí sí ok y esto gatico de mierda no es más que un juego un cuerno mira, es el malo que tiene que poner solo este lado, pon solo este lado arriba, arriba, el lado de ese no, no le pega no, no le pega no, no me ve no tiene que poner solo el otro si puedo dar la vuelta vamos a pasar es arriba aquí ah, es una sonrisa espérate, ya sé una sonrisa ok, ahora sí no sé, pero no le dejes ganar que pasa no lo sé, pero no me gusta yo creo que ahí nos llevan como otra dimensión, una vaina velo ahí el monito el monito el mandril el monito el monito el monito el monito el monito como padre basta de mentiras vuestra misión es hacerla llorar necesitamos esas lágrimas cuanto más grande es mejor de qué malvado planeta procedéis no, 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 no ha habido un malentendido solo necesitamos unas pocas lágrimas de Rose que va a defender a la niña para siempre ese mono no es bueno para siempre no, para siempre no, para siempre no, para siempre no, para siempre no tengo un frente a eso madre mía de que un ataque de pánico quédanos no, 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 no no, no, no si tu tienes habilidad mira yo tengo la de poder pegarme en el techo mira pero pagaste tu solo la protegería tu harías lo mismo si le hicieran daño a Rose pero no, vamos a herirla necesitamos sus lágrimas Para que vuelvan sus padres Yo estoy en el techo Déjame ver que es lo que hay que hacer Yo tengo que pasar Yo tendría que Ah, espérate, espérate, sí, sí, sí Ya yo sé lo que tengo que hacer, espérate Para que tú pases Estoy acá Me engancho Pasa No te hace chiquito Ok Entonces ahora ¿Qué más hay que hacer aquí? Tengo que descender Ok, te haces chiquito Salta, ve No, 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 en el botón y písalo Ah, ya, ya sé que lo tengo Ahí El puente cruzamos ese ya Ponte chiquito para que camine más rápido No tanto Este es robocito, a ver ¿Qué es lo que hay que hacerle? No potencia No potencia Ah, no potencia Ah, eres tú que tienes que ser de chiquito Entra por aquí Entra Entra Ok, tú le pones la pilita Muy bien Ahí Bien Oh, excelente Arriba Arriba No puedo parar Te da puertas Que habéis huido de vuestra jaula Traidores Pero escuchad de bien No lo hablaréis Allí en tu vida No necesito relajar No le hagas caso ¿No? Ah, no ya Mira esos portales Creo que podemos usarlos Ahora que yo no sé pues dónde es, ¿no? Ah, tú puedes entrar por ahí Hay que entrar por un portal De eso No voy a entrar por ahí De abajo Hasta luego, gran hermano Entra ¡Sí, esto ha sido buena idea! ¡Ay, madre! Eso sí que ha sido una experiencia Yo pensé que aún no se caía ¡Ay, no! Ah, mira Hay que mantenerse en el globo En el globo Arriba Tienes que subirte ¡Solta! Ok Acá estamos Ok Hay que subirse arriba Yo creo que eres tú Que tiene que empujarlo ¿Hacia dónde? Déjame ver Ah, sí, sí, sí Al frente, al frente No, no Para allá no Para allá no, tío Para el otro No, no, no No es por ahí, ¿no? Bueno, déjame ver Aquí hay que hacer algo Aquí Me caí Vale Sigue corriendo ¡Ah, no te cosquillas! Ay, ¿dónde me subo ahora? Parate Tengo que subirme aquí Tengo que subirme aquí Espera, ¿quién tiene? ¿Aquí tiene? No 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 Trabajo en equipo Full HD Ahora sí A ver, lo que tengo es subir Arriba Contra lo que tú pases la bola Ay, ay Espérate Ok, ahora sí Dale ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Qué verga, tío! ¡Sí! ¡ добlandós! ¡Ay! ¡Mmm! vamos esto y apagamos y así será el 6 si un chale dios aunque esta es la buena me encantaron con leon Kennedy el blonde Kennedy y Sergio Elena Sergio Elena Elena ahí voy vamos vamos dale tiene que llevarlo al frente al frente al frente al frente al frente al frente ok ok frena ok entonces hago esto subo aquí vale como narices me subo ahí ahora hay como una caja aquí tú la ves a caja que yo estoy moviendo ahí ah vale tengo mi subida en la caja y me tienes que llevar para arriba ajá porque tenemos que poner la piña jajaja que maleta hacia acá ahí pero que alegría entonces me avisa cuando le de a la pila ahora sé hay que salir por ahí por ese portal hay que salir por ahí por ese portal ya está hecho si lo dejamos aquí si lo dejamos aquí lo dejamos aquí si lo dejamos aquí dame un beso bueno gente muchas gracias por verme dale un like suscríbete al canal del blonde dale like al video y bueno nos vemos en el próximo video cuídense chicos cuídense bye